Que iba a segundas partes Dije yo que a pesar de todo no medité Que a pesar de todo te brindé otra oportunidad Y mi herida no curé Super bueno yo Que al mirar tus ojos no reflexioné Que segundas partes no fueron muy bien Y ahora ves con que me pagas Con que me pagas Ingenuo yo Que a pesar de todo no medité Que segundas partes no fueron muy bien Y ahora ves con que me pagas Con que me pagas Ingenuo yo No te analicé Ya no tenemos nada en común Tú y yo Solo el recuerdo De lo que jugué Ingenuo yo No te analicé Debes de aceptar Que nunca te hice mal En lo que a mí respetan Ingenuo yo No te analicé Este es el final No hay regreso atrás Pa' qué, pa' qué Bueno mira Aunque te crees ahí Y aunque te quedes ahí Y aunque lo digas jugando Ya me lo hiciste una vez Y a la segunda no hay trato Y si no entiendes tú ¿Yo qué voy a hacer? Si a tú no me engañas Con tu baña maraña Aunque te quedes ahí Y aunque lo digas jugando Ya me lo hiciste una vez Y a la segunda no hay trato Ya me lo hiciste una vez Y a la segunda no hay trato Oye Muchacho Ya me lo hiciste una vez Yo la estaba dejando a ver Ya la segunda no hay trato Bueno No, 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 no Solaba llama a mí A otro sueco Con esa talla abusadora Así que Buya No hay trato más contigo Solo vaya A otro sueco Con esa labia Vivimos de la fantasía Y el sueño Dejando la realidad detrás En ti puse mi confianza Y no entendiste No, 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 no No hay trato más contigo Solo vaya A otro sueco Con esa talla Así que Ok, si es que yo no come huevo A otro sueco Con esa talla Bueno, no hay trato más contigo A otro sueco Con esa talla Everything's going to be alright Everything's going to be alright A otro sueco Con esa talla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nada A otro sueco Con esa labia Cheguera 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 Chegura